Bueno otra persona pues quema 3.6 billones de Shiba Inu mandado y transfiriéndose a la cartera muerta Supuestamente aquí con Shiburn que saben ustedes que ellos están haciendo un nuevo update Para seguir también toda esa información, darnos información sobre las quemas de Shiba Inu Aquí mismo pueden seguir también la quema que se hizo Vamos a verlo realmente cuánto fue lo que está evaluado esos 3.6 billones de monedas que se transfirieron a la cartera muerta ahí mismo de Shiba Inu Vamos a verlo aquí rapidito, deja que veamos también ya que se termine de load Así que si tú estás siguiendo lo que ellos están haciendo para darte más o menos cuenta cuántas monedas se ha quemado hasta ahorita Cuántas monedas siguen en circulación, quién ha quemado, quién ha quemado Max, etc, etc, etc Puedes seguir todo eso aquí mismo en su página oficial Ya que ahorita mismo estamos viendo que se reload para que veamos más o menos cuánto es Aquí estamos viendo la transacción que se hizo 3.6 billones de monedas de Shiba Inu que más o menos está valorado por cuántos Vamos a ver, vamos a ver aquí, no vemos el precio, cuánto está valorado Por eso lo podemos ver ahorita mismo rápidamente Aquí mismo ponemos esa cantidad, esa cantidad ahorita mismo puede ser aquí en Shiba Inu Vamos a ponerlo aquí en la calculadora Lo multiplicamos por el precio que tiene ahorita que son 5 ceros con 2, 4, 5 ceros con 8, 8 creo que está ahorita Entonces vienen siendo una cantidad de 300 mil, 316 mil, no 31 mil, 693 dólares Que eso es lo que equivale ahorita 3 billones de monedas quemadas Que mandándose a la cartera muerta, vienen siendo más o menos 31 mil dólares de valor O sea, una persona, eso me imagino que es una ballena que tiene una buena cantidad Es por eso que ellos pues ahorita mismo, ellos ahí mismo están siguiendo también Están vendiendo, mejor dicho, están quemando todo eso para así poder hacer esas transacciones Pero vamos a ver entonces, a ver qué pasa con todo eso Ya que al momento que uno agarra todo eso, pues ahí te sale todos esos ads para que así pueda Aquí estamos viendo, miren, hace 30 minutos aquí estamos viendo esta cartera Que quemó 3.6 billones de monedas Si se han quemado, mejor dicho, se han mandado ahorita mismo a la cartera muerta Y eso que todavía no ha empezado Shibarium con las quemas Imagínense, ahorita mismo el burn rate con todo lo que se está mandando ahorita Tenemos un burn rate de 30,856% en las quemas que se están haciendo manuales Y todo lo que se están mandando ahí a diariamente Ahorita mismo tenemos todo lo que se ha quemado hasta ahorita 410 trillones totales que se han quemado hasta ahorita Ahorita lo que hay es supplies, 589 trillones La que están en circulación, 574 trillones Y la que están en staking son 14.4 trillones de monedas O sea que ahí la lleva todavía con todo eso Así que vamos a ver qué pasa con Shibarium Y también viendo todo lo que está pasando Tú estás ayudando al ecosistema, estás quemando tus propias monedas Bueno, si tenemos pequeñas cantidades Yo no estoy quemando mis monedas porque no me estoy deshaciendo de la poquito que tengo ahorita Si yo tuvieses billones hasta trillones Claro que sí, ayudo y quemo billones hasta trillones de monedas Pero no, no tengo esa cantidad Así que vamos a ver qué pasa, lo que están ahí ayudando Pues qué bueno, qué bueno Lo más importante es que estamos holdeando aquí a largo plazo Regresamos con más videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!